Desde Carbó. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muy bien. Está pensando que usted ya tiene que pensar en los regalos de Navidad. En los regalos de niños. Y hablando de niños, quiero agradecer a Laura Weibel. No sé si la conocés. Bueno, tuvo la gentileza de hacerle realidad el sueño de una niña que quería ver Frozen. No sé si se pronuncia bien. El domingo y pudo ir con sus padres. Así que feliz y agradecida. Muy feliz, Laura. Así que infinitas gracias para ella. Doctora, ahora tenemos que hacerle varias preguntas porque hay mucho interés en el tema de cómo avanza el trámite de la reparación histórica y de otros temas también. Como Rosa, que dice, soy jubilada de la mínima. ¿Me corresponde el reajuste histórico? Tengo también una pensión de 700 pesos, que es un seguro que me paga la FJP. Bueno, para saber si le corresponde la reparación histórica, indefectiblemente tiene que crear la clave de la seguridad social que puede hacerlo con algún familiar o ella, si maneja internet, en la página web, o ir a ANSES o acudir a un profesional. Eso es respecto a la parte de la jubilación que ella tiene. Todo dependerá de dónde haya trabajado, cómo hayan aportado y demás. Y respecto a la AFJP, ya anunciamos que Mirta Tundi había presentado el proyecto para que las rentas vitalicias, como sería en este caso, que cobran menos de la misma, sean absorbidas por ANSES y cobren al menos la mínima, como corresponde, como está establecido por ley. Bien. Celia dice, doctora Carbo, ¿hay que abonar algún arancel para iniciar los trámites correspondientes a la reparación histórica? Bueno, esto depende de cada profesional. Nosotros, si no les cobramos nada, por supuesto, tampoco estamos haciendo, a ver, como diría, beneficencia, como dicen muchos. Estamos trabajando porque nos va a pagar ANSES mil pesos por cada uno, más los aportes que haya que realizar en la caja forense. Así que depende de cada profesional, yo contesto en lo que respecta a mí. Pueden consultar, no sé si en ANSES tendrán el listado o en el colegio de abogados, a ver quiénes trabajan y quiénes cobran y quiénes no. Es una buena idea que el ANSES tenga un registro de abogados. Claro, sería bueno que el colegio de abogados provea ANSES del listado de abogados que no cobran o, bueno, el listado de los que quieren trabajar. Doctora Carbó, me incapacité en el año 1994. ¿Me corresponde la reparación histórica? Pregunta Hilda y deja el teléfono. Y también, Hilda, tiene que generar la clave de la seguridad social para poder saber si accede o no. Doctora, mi padre inició juicio de reajuste de haberes jubilatorios, falleció hace cinco meses y ahora el abogado nos llamó para que nos presentemos al juicio. ¿Deberemos hacer juicio sucesorio? ¿Cuánto cuesta hacer ese proceso? ¿Nos conviene hacerlo? Pregunta Roberto. Bueno, a ver, es muy común que las personas hayan iniciado un trámite de juicio de reajuste y a veces los familiares no sepan. Por lo tanto, cuando fallece el titular del reajuste, no lo comunican al estudio. Nosotros no tenemos forma de enterarnos si no viene un familiar y trae el acta de defunción. Entonces, ANSES opone la excepción y, bueno, hay que presentar, hay que denunciar los posibles herederos. Previa constatación en ANSES que realmente haya fallecido y con los familiares, porque a veces uno va a ANSES y se encuentra que está fallecido. Eso te quiero contar porque muchas veces pasa. ¿Y alguno está fallecido? Sí, sí, sí. Está como genuino, fallecido. Hay que hacer toda una elevación de la documentación a Buenos Aires y ahí lo arreglan. Son errores materiales, humanos, involuntarios, que hay que subsanar. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando fallece ANSES nos opone la excepción de fallecimiento del titular del beneficio de reajuste, llamamos a los familiares y les pedimos que nos denuncien los posibles herederos. Puede ser la esposa, los hijos o los hijos solos. Nosotros los denunciamos al juzgado y le hacemos, si ellos están dispuestos a seguir con el trámite, la carta a poder correspondiente que la firman, como hizo en su momento el padre, el causante, en el juzgado federal y se continúa el proceso. Si la sentencia es favorable y hay saldo a favor de los herederos, cobrarán. Y si hay que iniciar el juicio sucesorio o no, no podemos saber, lamentablemente, hasta el final del proceso. Y si les conviene o no, también les asesorará el profesional con que lo hagan. Porque a veces, recordemos que no cobran retroactivo, a veces no beneficia el haber. Hay muchas circunstancias que se pueden presentar y que hay que tener en cuenta al momento de evaluar si conviene o no presentar. Y que son particulares de cada caso. Claro. Y si conviene o no, iniciar el juicio sucesorio. Doctora, tengo la obra social de la provincia de Entre Ríos y OSPER debo realizar mi operación de la vista urgente, ya que como corro peligro de perderla totalmente, no me autorizan mi estado de salud y se deteriora día a día porque veo cada vez menos y ello me trae problemas psicológicos y afecta toda mi vida. ¿Qué puedo hacer? Estoy desesperada, dice Silvia. Bueno, lo que puedo hacer es un amparo, una acción de amparo. Silvia, habrá que ver el caso en particular. Primero, obviamente, tiene que realizar el reclamo administrativo ante el IOSPER o la obra social que sea. Dijo obra social de la provincia, por eso digo IOSPER. O ante la obra social que sea. Y antes de los... O pasado los 30 días de que el IOSPER no le contesta, se puede iniciar la acción de amparo. Y bueno, la verdad que estamos haciendo amparo de salud y están saliendo favorables. No sé por qué motivo IOSPER en muchos casos les dificulta el trámite porque en realidad es un derecho a la salud que lo tienen y que la justicia va a fallar la mayoría de las veces a favor del beneficiar. Me quedaron un montón de preguntas para la próxima, pero quiero destinarle, ya que la menciona Laura, me contó que hoy fue al Banco de Entre Ríos y se encontró con una situación que son las personas que siguen registrando la huella dactilar, que hay enormes demoras, que había un par de personas muy grandes que se estaban con problemas de salud, inclusive durmiendo, esperando que las atiendan. Y hacemos un pedido público y expreso a las autoridades, fundamentalmente del Banco de Entre Ríos, que es el agente financiero de la provincia de Entre Ríos, para que agilicen ese trámite. Tal cual. Yo he prometido ir a hablar también con quien haya que hablar para que traten de agilizar el tema y también para el día del cobro. Porque es impresionante la cantidad de trámites que hacen, le ofrecen la tarjeta del banco, la tarjeta de débito y demás, y no les pagan el día. Tienen que volver a ir dos o tres días subsiguientes a men de las huellas dactiloscópicas y demás. Siempre el banco nos ha dicho que lo que quiere es cambiar el hábito de las personas que empiecen a cobrar por el cajero automático y no por el cajero físico. Pero es toda una vida haciéndolo. Entonces, si la persona tiene derecho a cobrar por donde quiera. Además, ellos se sienten seguros porque ven qué es lo que realmente les descuentan y no a través del banco, que por ahí no tienen claro. Y la mayoría de las veces tenemos que ayudarles a aclarar qué es lo que están descontando para ver cómo cobran sus haberes realmente, si está bien o no. Y cobrar por el cajero debe ser una opción, no una obligación. No una obligación. Tal cual. Debe ser una alternativa. Tal cual. Y la gente merece ser tratada bien. Debe ser bien tratada. Y no hay que acostumbrarse a que uno lo maltrate ni del banco tampoco, ni en ningún otro lado. ¿Y la ley de la media hora de espera? Saludos a la doctora. ¿A la doctora Proyecto o a la doctora...? ¿No está más? ¿En defensa del consumidor? No, no. La doctora Proyecto o a la diputada Rosario Romero. Hay que pedirle que haga cumplir esa ley. Que por favor, por lo menos para los mayores y en estos casos sobre todo. Gracias, doctora. Por favor. La doctora Griselda Ramírez de Carbó con nosotros. Como todos los días martes respondiendo a las preguntas, las que quedaron pendientes las responderemos la próxima semana para que no queden defraudados nuestros televidentes, a los que hacemos esperar también un poquito. Gracias. 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 Gracias.